Yo no quiero olvidarte, yo no puedo olvidarte jamás Lo sé, y no sé por qué tuvo que pasarme Micro, 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 vacilación obtuve de tu amor Micro, 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 vacilación Obtuve de tu amor Yo no quiero olvidarte Yo no puedo olvidarte jamás Jamás Lo sé Lo sé muy bien Y no sé por qué Tuvo que pasarme Micro, 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 vacilación Obtuve de tu amor Micro, 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 vacilación Obtuve de tu amor Pasa y pasa el tiempo, yo no quiero ser tu dueño Adiós, adiós, adiós Y tu imagen siempre estará Micro, 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 micro Vacilación obtuve de tu amor Micro, 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 vacilación Obtuve de tu amor Oh, 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 oh You are a boy Before you became a man I don't see the choice And you run with your boys In the sun I'm telling you all I'm getting what you saw I'm getting what you saw Gracias por ver el video.